¡Más de dos mil personas atrás de cámara! ¡Me encanta esto! Nadia, hola Nadia, marcando ningún gusto. Y bueno gente, acá estamos en una edición especial de trago de escupe, acá con Ariel y vamos a empezar a ver, Ariel, pero mi pregunta es, Ariel, ¿vos otra vez vas a escupir? ¡Ahí vamos a ver! Depende del sobrante. ¿Qué pensabas de mí antes de conocerme? Sí, mira, sin chuparte la media ni nada. Yo decía, no, fuera de bola, así decía yo. ¿Sin chuparte? No, no. Sí, por eso. Sin chuparte la media. Ok, ok, ok. Yo pensaba realmente, decía, hija de puta, ¿qué creador de contenido la gran puta? No, fuera de bola, fuera de bola. ¿Vos sabés que yo tenía re vergüenza cuando te vi en la primera vez? Yo tenía vergüenza de saludarte, de hablarte de eso y eso, tipo, buena onda. Yo, yo, ¿sabés qué? Yo te conocí en los primeros premios Six. Sí. Y ahí yo me acerqué a Kassi y yo tenía certeza que dije, de puta, vos sos mi ídolo. Y yo te dije, ¿eh? ¡Es un crack! Sí ¡Adiós, besos, besos! ¡Ibécil, besos, besos! ¡Insos, besos, besos! De la core de esta pregunta será ¿por qué picó? A ver. ¿Cuál es el estado de ánimo que más te desagrada de mí? ¡Ah, no! ¡Mentira! Y... Sí, a todo. Pero no sé cómo... ¡No sé qué te va a decir casi! ¡Decime! ¿Cuándo está Ángel? pero bueno bueno yo por ejemplo debo ariel cuando estás preocupado con la lógica y bueno no no fue la última mentira que me dijiste ya comenzaron había sido buen sabor tiene yo cuál fue la última mentira que que te dije que pues me quema por dentro y la gente por jacu yo le dije pero estoy cansado no quiero dormir pero estando con la quería salir a cenar y yo le dije quería salir a cenar y le dije estoy cansado casi no bueno cenaste por lo visto bueno alguna vez hablaste mal de mí y que fue legalmente yo no hablé mal de vos pero eso sí me pinchaba antes como él se enojaba y cosas así pero nunca hablé mal de vos tipo me picharon más tipo tu forma de ser pero nunca hablé mal porque estaba enojado y no hablaba mal y por eso hasta ahí no hablé mal de él nunca y yo me di cuenta yo me enteré que habló mal de mí yo me enteré por ahí que habló mal de mí pero estamos bien estamos bien vamos bien estuviste con alguien que yo conozca y nunca me dijiste ¿quién es? ¿quién es? ¿a mí oído? 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 No se puede. Ahí no va, ahí no va. ¡No lo olvides! ¡No lo olvides, no lo olvides! ¡No lo olvides! ¡Salud, salud, salud! A vos que te tengo ganas. Pero algún día te debe ser. ¡Ah, usted quiere comer de tanta gana! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale, mira! ¡Uuuh! Katim, si tuvieras sexo conmigo, ¿quién me responderías? ¿Quién me recomendarías? ¿Qué me recomendarías? ¡Epa! Que no tengas pilines, boludo La higiene Espectacular Y para mí, de pilates No sabría A ver qué puede ser Que sea Que tenga la iniciativa De eso De eso no dudes De eso no dudes Vas a ser mi perro entonces ¿Cuál es tu clase de porno Favorito? La verdad es que no tengo un favorito Pero me gusta mucho el que es internacional Que es una persona blanca Con una persona negra ¿Qué? Y me gusta Me gusta ese tipo de porno A ver El mío Colombianas Mentira, mentira Profesoras ¿Qué? ¿Mamá? Profesoras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Llegamos a hacer un trío juntos Y vamos a dejar ahí nomás la respuesta La verdad La de Bunga ¿Aguien? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa, Kassim Buena onda En serio Compartan Denle like Si les gustó realmente Y muchas gracias Muchísimas gracias Que hacemos el apoyo Siempre Buena onda Entonces nos vemos Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Aguien! 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 ¡Aguien!